La alimentación de los delfines es una parte fundamental en el cuidado que nosotros tenemos para con ellos. Cada uno de nuestros ejemplares reciben algo que es una ración o como comúnmente le llamamos la dieta de cada día. Esta ración se asigna basado en la edad, en el esfuerzo físico, en las condiciones y por supuesto en el metabolismo de cada uno de los ejemplares. La dieta de los ejemplares está formada por tres especies de pescado aquí en Dolphin Discovery, arenque, capelín y calamar. Cada uno de estos pescados provee algo que los ejemplares necesitan. Uno provee el agua, el otro provee la grasa y el otro provee las kilocalorías que necesitan. Nosotros podemos asegurarles que todo el pescado que reciben nuestros ejemplares es de calidad de restaurante. Cuando nosotros recibimos el pescado, todos nuestros embarques llegan con un termómetro con el cual nosotros podemos monitorear que se haya mantenido a la temperatura que necesitamos, que en este caso es menos 22 grados. Con esto aseguramos que no haya pérdida de ninguna vitamina ni de ningún nutriente. Una vez que llega a la ocasión, este pescado es almacenado en nuestras cámaras frías. Cada día vamos sacando del congelador la parte que vamos a necesitar para preparar el alimento del día siguiente y lo metemos en refrigeradores que se encuentran a 9 grados de temperatura. Con esto comenzamos un proceso de descongelación muy lento. Una vez que el pescado está descongelado, hacemos la selección, buscamos lo que esté en mejor estado, lo que cumple con todos nuestros requisitos, que es que no tenga mal olor, que esté completo, que no le falten ojos, que no esté apachurrado, que no tenga ninguna situación y se pesa la ración que le corresponde a cada uno de los animales. Estas raciones se colocan en cubetas, las cuales tienen que estar todo el tiempo con hielo y se mantienen a la sombra. Tenemos que tener los mejores cuidados para asegurar que se mantenga en perfectas condiciones, desde que los seleccionamos hasta que llega a la boca de cada uno de nuestros ejemplares. Gracias por ver el video.